Venga, frutita No, no, no Venga, fruta, 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 venga Venga, venga, hazlo Frutí Luego te envío un besito en WhatsApp ¡Ay! Lo ha hecho la otra, vale, vale, vale Venga, Bea Ya lo he hecho, ya te lo has perdido, tío Bueno, maestres y runas En la descripción, siempre se os olvida Alguno eso, eh A mí nunca se me olvida A mí no, pero de mí se olvida mi nombre Esa es buena Me tenía que subir a la W De verdad, que poco valorado Bueno, chicos, no prometo absolutamente nada con Lee Sin, ¿vale? Es un campeón que le toma nivel 3 Es que no uso mucho, que digamos Me parece un personaje hace y todo eso Pero me uso demasiado poco Vale, ya tengo la W Y de segundas, subíos la W, no la E, ¿vale? Que ahí se me fue el dedito Estaba hablando aquí con... Con frutita No me hice un puto pelo Mierda, no tengo aún Oye Que maja la niña, ¿no? Que maja, mírala Es verdad, sí, en verdad Me iban a matar Voy a top Venga, estoy yendo a top, vale Aguanta, Pawn Estoy yendo, eh Vamos, vamos, vamos Me estoy metiendo Eh, mira atrás, mira atrás Uf, menos mal que entra lo bestia Que es que lo mejor con Lee Sin es eso Tirar la Q Y esperar a por si hace flash Que hay mucha gente que se pone nerviosa y hace flash Con la Q puesta de Lee Sin Entonces ya Vuelves a darle y ya está Ha visto que Karin que estaba por ahí, eh Hostias Ya, ya, ya No lo hacemos, eh Voy No, 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 no No Qué buena Puta madre, loco Un saludo, César Muchas gracias por ese comentario Un saludo, Roswell Un saludo, Césirio Javier Dios, me he cagao, eh Me he cagao, he dicho Hostia Estoy más muerto, tú Que yo que sé Dios mío, menos mal Vamos a pillar a los de los guardia, evidentemente Para saltar y esas vainas Sí, vamos a pillar el pink también Un pink siempre viene bien Me encanta esta skin de Lee Sin, en serio Ahora te vuelvo a subir, ¿vale? En un momento Ahí no tenía ni otra habilidad Es que lo W siempre me la suelo poner a full Pero por lo del robo de vida y esas mierdas En plan las dos veces Sin hacerlo de la pasiva Uh, buena ahí en top Vale, buenísima Bien, ya está Bastante jodido Tenía red, tío Perfecto Mira, mira, mira quién está aquí Voy No, pero creo que se pida La Lux, cuidado Cuidado Vale, bien, perfecto Hago Lux Ya, ya, ya Sí, sí Creo que el otro me ha avisado Ocho veces Tranquilo, tío Ahora vamos a poliar Bueno, no Voy a hacer No voy a decir nada Joder Que es bromín Se lo decía en plan Porque este joder Es que lo ha repetido 80 veces Vamos, vamos, vamos Joder Nada, está bien No es fucking bad No, no pasa nada, tío Este teleporte ya está No, otra vez, tío Joder, tío Como corre Preparo, eh Mmm, va, venga No sé Creí que me Que harías un flash O algo así Como me has dicho Tú me preparo No, no, no Digo, guau Voy a intentar Hacer flash W O algo así Mis cojones No, no Yo me refería A preparar los minions Con la E ¡Mierda! Se ha quedado No, es real Bueno, no tiene Mete el puñetazo, coño Venga, McTyson Uy, mira, Bot Están calentitos Demasiado suplento eso Están calentitos Vamos Ya se ha ido Si una va a quedar El otro, pues, también Puso No, me voy a hacer el bicho de río Uy, mira Está el red Vamos a hacerlo Bueno, lo rápido Perfecto Ahí va Y ahora se va a hacer esto ¡Hostias! ¡O no! Cuidado, Valus Bueno, al menos Vale, está bien Está bien ¡Ah! Al menos Y lo bueno es que La ulti de Lux No me ha dado nada Así que no tiene assist Siento haberle Da al red A real No quería ¡Uh! Buenísima, Nami Buah, esa trampa Si llega a comer esa trampa Está muertísimo Qué pena, qué pena Nada, pero muy buena, chicos Me ha pillado la botella nivel 5 Así os lo digo Ten cuidado Voy a quitar esto Así corro más Vale, voy a top, eh Aguanta, aguanta Voy a ir a top Además tengo las botas estas La de movilidad Llego en 0, I'm puto coming I'm puto coming Vamos, Lee Sin Me vas a enseñar a Pantheon Cómo se juega Hostias No tengo ulti a la putada No, no sabía pan de moverme Entro por detrás, ¿vale? Entro por detrás Entro por detrás Ten cuidado No te metas mucho Cuidado Por eso mismo No, tío Le pego un poco Por eso mismo, tío Por eso mismo Tío Contra y ahí no te metas tanto Si no tienes vida, cabrón Me cago en la puta Ya Dile a Panda Que es una payasita Esta no es Panda Ay, qué bueno Ay, qué buena Vamos a concentrarnos Vamos a jugar bien La luz se va a quedar Pusok Es que la comete un huevo, ¿eh? El puto Lee Y la patada Esa, macho Bueno, el puñetazo Más bien Pero creo que con esta esquina Me hace así Uy Uy Se lo llega a comer Chaman No, no, no Dos laguero más Puedes dejar el blue No Necesito maná, tío Verdad Necesitas maná amarillo Claro, tío ¿Ves? Tú sí que sabes Vamos Tío Tío Da, posadlo yo ahora todo No se ha muerto No se ha muerto Dragón, chicos Dragón, dragón Venid, venid Uy, menos mal que me aparta Sí, sí No Basta ahí, Karim Vamos a sacarlo Saquémoslo Vale, perfecto No le he quedado Me tira en top Ahí está Vámonos Tomaos Tiene toda boca, niño Vámonos No, por aquí no creo O sea, ¿te imaginas que me da bien aquí una seta o algo y me la como? Vamos Me quejo en todo lo que hablo Las ha comido antes Vale, sí Vale, vale Bien, es bueno saberlo así Muy bien, chicas Lo habéis hecho apuesta Por mí Estaban ricas Qué majas Qué majas Le han hecho apuesta, hombre Me han dicho ¿Para qué no se la coman luego, Lee Sin? Que es tu majo Que es buen chaval No se acuerda de mi nombre, pero ahí lo ve Himta Hoy estoy muy sad De verdad Cómo has podido ser que nadie se acuerda de mi nombre Es fruta, ¿no? ¿Te llamas? Creo, creo Me suena Tengo ulti para ir a hoy Uy Ni yo Me tira todo el fp Ay, señor Bueno, Timon no está Ok Tiro ulti Ah, ahí está De vuelta Aunque cuidado Aunque cuidado que si ya hay No tengo ulti Cuidado Cuidado Quita, quita Tiene la ulti Da igual Vámonos Aléjate Pero aléjate que te da la mierda esa Joder el chaval Joder Joder El tío tanto me he metido Va Lux, eh Dios, estás muerto, coño Es que yo paso de blanquear a este Joder, salto de la mierda esa, tío Es que Voy para abajo Así conseguimos matar al Al R-S Que asco de allá voy, eh Madre mía Tienes al cegar, tienes al cegar, tienes al cegar Uy, que pena Cuidado Hostias, esa seta Mento la boca ¡Oh! Ese tío Eh, Raiz, está Timo en las hierbas, tío Timo Vale Timo está aquí, eh Me he hecho en invisible Me cago a la puta Sabes que se puede mover en invisible Te acuerdas, ¿no? Uy, uy, uy Pero cuánto sufrir Y ya, oye Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Aguantad, aguantad, aguantad No, que lindo Joder, y se va para allá Me cago una puta Matarlo, por favor Joder, que cago una puta de oro No me jodas Una mierda Hostias, que me ha pillado Uy, que mierda Puto Timo, cuánto corres, maricón Que fino eres, ¿no? Tranquilo, tranquilo Tofi, Nura Relájate No sé si el mapas, eh Sí, sí Yo lo tengo muy claro Uh, qué asco da Dios, lo que metí ya Uh Esto no, no, no funciona Y mi torre como es que es así Y ya, invito unas hostias Tengo ulti, eh Va, y yo miedo Así que good luck Ay, puto, comín No, quería poner al ward, joder Dios Y todo porque Le he intentado Es que se me ha ido el click que flipa Se me ha puesto aquí en vez de aquí Con la puta de oro Fuck Muy salido, Spidey Se va aquí a la raíz Bueno, es a Kaylin ahí Es a Q Vale, bateriófago bien Tengo que jugar más con Lee Sin Tengo que aprender a hacer Insight Que en plan De una Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu Tu, tu Vale, Lux está yendo a mid Y si voy rápido Timo no está O si, no, no sabemos Por si de repente Aparece en otro sitio Se va a hacer mi raid y ya Ah, mira, lo está ahí Vamos, Pantheon Me da miedo ir con Pantheon No quiero ir con Pantheon Tengo manada O sea, eh, tío Joder Bien Nada, te lo quito Si no Vete, vete, vete ¿Cómo mete tantísima esa, tío? ¡Ay! Pues casi se la hago, eh Lol Uh, qué pena ¡Llega eso! Pero cuánto alcance tiene esa mierda Tío ¡Ay, Dios! ¡Qué asco de ella, tío! ¡Jajaja! ¡Faño la hay! Voy a... Que asco de ella, don loco ¡No! ¡Ay, no tienen que haber vuelto! No, es que era para conseguir cargas de la... De la E ¡Jajaja! Bartolo, muchas gracias por el follow, loco Oh, tío, está aquí, macho Y es que... Oh, voy a por ella y me joden todo el rato Nada, nada, por culo Va a romper la base de... Ella sola, eh Yo sudo Dragón, eh, es infernal, eh, chicos ¡Venga, no, no! ¡Venga, no, no! ¡Va! 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 Me quedé a la O.N. ¡Me quedé a la O.N. ¡No, no, no! No, no, no No, se ha acabado de romper un... Me acaban de romper una mierda de estas Un ward se ha acabado de romper ahí Por si acaso... No quería mitarlo, pero... Me obligó Yo no quería Bueno, viene otra Está aquí, está aquí A suerte, muchas gracias por el follow, loco Ya ¿Qué está aquí? ¡Qué asco, tío! Vete a la mierda ¡Vete a la mierda! ¡Qué asco, Dillaoy, tío! ¡En serio! ¡Ah! Joder O sea, se ve poco Pero cuando se ve, macho ¡Joder! ¡Dios mío! Vamos, vamos ¡Qué asquito! ¡Jódete! Bueno, bueno Bueno ¡Wena! ¡Hijo! Esa ulti Joder Mira que la tire Falla la culo, luego ¡Qué asco, tío! Si no hubiera fallado Habría matado a Eka Y a lo mejor hasta me salvaba Cosas que pasan, chicos Cosas que pasan He sido la vida ¡Dragon, chicos! Estamos yendo por aquí, por detrás y Redención también está yendo Joder Joder Puta madre Me saco Oh mira Eka, voy para allá, voy para allá Ven un momento eh Espérame, no mierda No, no puedes vetar a todos En serio, ¿qué me pasa con eso? ¿Qué me pasa con las Curs después de tirar la ulti? Joder, estoy cerrado Cajón en la puta Ahora sí, hacemos esto, ¿no? Sí, ahora sí, por fin Iba haciendo ahora sí Viene Lu No, 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 estaba a setecientos y pico, tranquilo Tan 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 No sé por qué coño se ha metido así Bueno, pues nada Uy, que vienen Que vienen los malos Uy Colomino y todo así Lo has hecho por eso, ¿verdad? Te he pillado Yo soy el cebo, ¿verdad? Voy, voy Ten cuidado, cebo Que te veo más cara de muerta que de cebo Cuidado, seta Toma, Q Uy, timo Lo siento, amigo, te hemos visto Hi Pobrecito Ya, ¿ves? Blue, erase Oh, me lo he quedado, ¿eh? Queda Vale Voy a puxar bot, ¿vale? Voy a puxar bot Casi la piso Joder Se me ha ido ahí un poquito el combo, ¿no? Me ha sido ilusión hacerla, ¿eh? Value phase Ahí está Vámonos Run, bitches ¿Por qué hay aquí tantos pins? O sea Esto he sido yo por hacer los gilipollas Los demás ya no sé Otros gilipollas, imagino Estos serán por Timoth Estoy yendo, Raiz Rize, input coming No, está Timo y Lux Sí Venga, 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 venga Se puede ir a... No sé, pero hay que defender todo Sí, 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 yo estoy ahí Vamos Focus, Timo y nos vamos corriendo, ¿vale? Eh, no vemos a ese gilipollas No lo estamos viendo Cuidado, cuidado Ahí está, bien, 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 buena Voy a puxar esto Por si me necesitáis tengo ult, ¿eh? Estoy yendo No, estoy yendo por el otro lado Oh, bien Voy para mí, ¿vale? Aguantad Oh, le vi No me lo esperaba A ver Insta-flash No Nice Thank you Y el real AFK mod Chava Hola Eka Es que no quiero gastar Bien El guard He caído dando vueltas Que no se diga Así que con eso no puedo Voy, voy Estoy yendo Oh Oh, qué bueno ¡Vámonos! ¡Jode, tía, hoy! ¡Hel! 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 Pero está aquí, Timo, también ¡No! ¡No! ¡Zeta! 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 ¡No! ¡No! Ah, vale Creí que decías tú Y yo Que se no muere Te veo con toda la vida Y digo ¿Me está vacilando? Que le ibas a pisar tú Yo creo que te quiero salvar Uy, qué maja Ey Nah, nah, estás tú que me meto mañana No, hoy, mañana Un dragón Sí, me vas a dragón Pero me va a mi red ¡Coño! ¡Ay, Diego! Si hace... ¡Qué pena, tío! Yo creo que hace la AIA A lo mejor a esta le pilla ¡Venga, coño, ya! ¡Joder! ¡Como la puta! No, la, quédate tú red, coño No lo quiero ¡Y cabrones! ¡Digo, antes de que le den! ¡Mierda! Sí, son unos mierdas ¡Agerozo! ¡Cabrones! Pero, ¿dónde vas a venir? ¡Pego! ¿Quién se está muriendo? ¿En serio? ¡Yo! ¡Vea! ¡Yo! ¡Joder! ¡La otra! ¡Hostia, qué mal rollo! ¡Joder! ¡Pobrecita! ¡Ay! ¡Voy! ¡Va! ¡Bien! ¡La ulti! ¡Wii! No, pero si estaba adentro Sí, ya, seguro ¡Ah, me habéis viajado solo! Sí, sí, ya veo ¡Hijo de puta! ¡Ahí me la ha hecho el cabrón! ¡Ahí me la ha hecho! ¡Tendría guard! ¡Qué cabrón! ¡Ahí estáis! ¡No! ¡Ah! ¡Eh! ¡Me pilló! ¡Ahí me la ha hecho el cabrón! ¡Es ulti! ¡Di que sí! ¿Qué andas cojones? ¡Nice one! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Qué asco de movimiento del Teemo! ¡Coño! ¡Run! ¡No tengo warts! ¡Me cago en la hostia! ¡No tengo warts! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Ahí se me va a escapar el cabezón! ¡Maldito enano! ¡Madre mía! Y ya hoy está haciendo lo que quiere ¡Ja ja 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 ja! Sí, sí, la Loli está... Sí, ¿verdad? ¡Puto Teemo, cabrón! ¡Estamos yendo! ¡Estamos yendo! ¡Estamos yendo! ¡Estamos yendo! ¡A por allá! ¡A por allá! ¡Run! ¡Mírame! ¡Joder! ¡Uff! ¡Estoy manco mal! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¿A quién lo ha matado? ¡Ah! ¡Que ha matado al otro! ¡Ja ja ja ja! ¡La última! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! ¡Vas a hacer llorar, tío! ¡Me piro! ¡Que te vamos 2.900-3.000, ya! ¡Un besito, Marta! ¡Vaya! ¡El minion! ¡Mejor minion, mejor persona! ¡Ja ja ja! ¡Mira por el ángel, eh, chicos! ¡Así os lo digo! ¡Esa voz de ahí ya lo vea! ¡Vaya! ¡Norita! ¿Quieres un robot de la voz? ¡Te ha hablado unos! ¡Que no he sido yo, tío! ¡Has sido, tío, 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 tío! ¡Que he estado todo el rato! ¡Yo gané una de estas, tío! ¡Pensó la mirada para yo! ¡Es dopecito! ¿De verdad crees que tengo esa voz, tío? ¡No, pero él! ¡Pero no sé! ¿Cómo estás ahí? ¡Es que se te ilumina a ti! ¡Al menos yo en las últimas geminarias se te iluminaba a ti! ¡Joder! ¡Gasca de celas, eh! ¡Son preciosas! Pues no descarte este por aquí Lo he visto venir, pero no oíste Hola, Eloy ¿Qué tal? ¿Vas a esperar a alguien? ¿Se acuerda que alguien viene? ¡Vamos de exploración! ¡Muy, mira, Luz! ¡He podido robar una aquí! ¡Mira, Timo! ¡Ay, mira! ¡Mispa! ¡Madre mía! ¡Mira el superlo haciendo KS! ¡Buenísima! ¡Sanami! ¿Cómo sabe? ¿Para qué me dices? No lo pillamos ni de coño, tío Yo sí, estoy yendo yo, chavala ¡Uy, que no! ¡Uy, que no! ¡Toma, Zeta! ¡Qué asco me da! ¡Oh, qué buena, chavala! ¡Joder, coño! Es que de repente se va muy yo para la otra edad y me queda en plan ¡Cabrón! Yo tenía que flashear también ¿Hacemos el barón o qué? ¿No habría hecho el insecto? ¡Venga, por qué no! ¿Por qué no? No, nada, va ¡Go! ¡Go! ¡Go, go, Power Rangers! Ya tenía que aparecer el auto ¡Vámonos! Buenas, chicos ¡Uy! Rise, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo ¡Hay un puto conmín! ¡Hay un puto conmín! No, no viene por mí No, perfecto Ahí hay un red Solo con lanzar ellos Y es nuestro No suyo, ¿no? Está en su campamento En su jungla Pero Es nuestro Así se habla Aquí la ladrona La ladronzuela Y el propio jungla Los cuatro kills que tengo Son solo kills Yo no robo nada Dígamelo 625 de APY Y no llevo gorro aún Yo tengo 213, ¿eh? 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 ¡Madre mía! ¡Oh! Te ha roto, ¿eh? Te ha roto, chaval Te ha roto, niño Vamos a por Ila O mí no está el otro ahí Bueno, espera Voy, tira el ulti hacia la torre Yo voy Yo estoy pusiando 1000, ¿eh, chicos? Yo toco Hostia, 1000 Puta leesina Es más divertido, ¿eh? Yo sé que se me ha come el puto culo Pero ¿Cuánto se me duele? Vale, la voy por detrás Aquí Madre mía, la torre como la pego Ya, buena, chicos Y top, top Sí, sí, sí Puse a las tres líneas Está de las tres líneas que con el varón Pero sin morir, ¿eh? ¿Vas a jugar defensivo, Raiz? A ver, bueno Voy yo a mid Vale, voy yo a mid Voy yo a mid Tranquilos Ya van a rendirse otra vez Estoy intentando hacer que no le deis a los minions Para poder hacerlo de la EQ desprevenido Bueno, pues Es que el básico de Naomi es demasiado fuerte, lo siento Bye, ya hoy a top, ¿eh? Vale, bueno Romper, inhibir Vale, quédate a mid No, no, vete a top, vete a top Vuelve, tú vuelve Que Drake más su fulente Vale, pero está ahí dado No Me crea que le da Vale, top, besado Venga, que pique a este No Vámonos Buenísimas, chicos Ay, qué pena No ¿Qué hace la otra? Creo que hace I No, panteón también Oh, le he ido a dar Da igual, que mora panteón Yo no quiero morir No Te jodes Vendida Mejor ha sido Kidrin Que se ha metido sola A usar la Ya ves Dios mío Bueno, chicas Ya sabéis Si os gusta Like Si no os gusta Dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y ya sabéis Que al lado del botón De suscribirse Hay una campanita Le dais Y así recibirí notificaciones De cuando subo vídeo O hago streaming Y pues nada más, chicos Hasta el siguiente